En realidad lo interesante es conocer la existencia del museo, no solamente por el museo en sí mismo, sino por lo que cuenta el museo. Y el museo es el museo de la causa Malvina, o como dijo alguna vez la Presidenta, es el domicilio continental de las Islas Malvinas, donde contamos la historia larga de Malvina, contamos la historia desde el primer avistamiento, en 1520, pasando después por la historia criolla de Malvina y lo que fue ese desgarro, digamos, para todos los argentinos desde ese momento, que fue la usurpación británica en 1833. Y después contamos lo que es Malvinas en su naturaleza. Quizá en esta charla, digamos, hemos hecho un bosquejo de lo que es el museo, la invitación está para que lo conozcan, a vida cuenta que yo estoy convencido que ninguna de nuestras palabras puede reemplazar la belleza que tiene el museo y la profundidad que tiene el museo, en tanto y en cuanto cuenta la historia de Malvina. Y nosotros decimos en el museo que el museo también es un aprendizaje colectivo de abrazar la causa Malvina desde el paradigma de la democracia, y no desde el paradigma de la guerra, y no desde el paradigma, mucho menos, de la última dictadura cívico-militar. Porque si nosotros seguimos mirando la causa Malvinas, el tema tan sagrado para nosotros los argentinos, y me animaría a decir para la patria grande latinoamericana, que es el tema de la soberanía en las Islas Malvinas, siempre y solamente con la vista fija en ese hecho doloroso que causó la dictadura, que fue el desembarco en Malvinas, como ellos mismos lo llamaron, no vamos a salir de esa trampa que nos tendió la dictadura. La que fue a la guerra, la que decidió a la guerra fue la dictadura, no por una cuestión de nacionalismo, yo no puedo creer, digamos, que la dictadura, que fue la que provocó que en este país nuestro, tan querido, tan amado, y que tanto nos duele, de esa etapa, ocasionó 30.000 compatriotas desaparecidos, tenga su costado nacional, no la tuvo, no son las Fuerzas Armadas de San Martín, o de Sabio, o de Mosconi los que llegaron a Malvinas, fue el ejército de Galtieri. Entonces nosotros hacemos un homenaje muy sentido, muy emotivo en el museo, a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros caídos en Malvinas, soldados, oficiales, suboficiales, pero discernimos bien, digamos, que, como decía el general Rattenbach, y esto es lo que yo quise expresar muy fuertemente esta noche aquí con todos quienes nos acompañaron, el general Rattenbach dice en su informe que el hecho de ir a la guerra, de decidir la guerra por parte de la Junta Militar, fue el hecho más funcional a los intereses británicos que hayamos cometido los argentinos. El informe Rattenbach es muy claro al afirmar que esto nada tiene que ver con el patriotismo. La dictadura está acercada en el exterior por las denuncias por violaciones a los derechos humanos, y en el Frente Nacional se suman una grave crisis económica y serios enfrentamientos internos entre los mandos militares. Pero los planes cambian. El desembarco se adelanta debido a un incidente diplomático en las Islas Georgias. El conflicto se desata cuando un grupo de obreros argentinos, con un contrato para desmontar una vieja estación ballenera, enarbola la bandera celeste y blanca en las Islas Georgias. La embajada británica solicita al gobierno argentino el desalojo de los operarios. La Junta Militar comunica a la prensa la presencia de los obreros en las Georgias. El capitán de la Armada, Alfredo Astiz, recibe la orden de desembarcar en las Islas a modo de apoyo. Como una siniestra metáfora de lo que será el desarrollo de la guerra, el comunicado esconde dos símbolos. Se emite a seis años del golpe militar más cruento de nuestra historia, y el elegido para el desembarco es nada menos que el ángel de la muerte. Nosotros tenemos que salir de esa trampa de abrazar Malvinas exclusivamente mirando la guerra. Tenemos que abrazar Malvinas abrazando a nuestros caídos, a nuestros héroes, pero sobre todo desde la democracia y para la democracia. El museo está en la avenida Libertador casi llegando a General Paz, en lo que fue otrora ese centro del terror tan triste, ¿no? que fue la ESMA, el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos. Se puede visitar prácticamente todos los días, menos lunes y martes. Martes el museo tiene visitas programadas con escuelas, pero después abierto al público está miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados. Los miércoles, jueves y viernes estamos abiertos de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los sábados, domingos y feriados estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas.